Gracias, son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7.40, gracias también por continuar con nosotros. Me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo. Y hace un momento comentábamos justamente sobre, pues, este anuncio que me parece también significativo e importante para atender las demandas y necesidades de los grupos de origen indígena en Querétaro. Y que, por cierto, de varios municipios, pues, requieren y necesitan situaciones que se tienen que atender, que se tienen que continuar, que se tienen que resolver. Y, bueno, en varios municipios, Pedro Escobedo, Bellina, en Amealco, en Ezequiel Montes, en Huimilpan, en Jalpan de Serra, en Peñamillera, en San Joaquín, en Tolimán, con una inversión también muy importante de parte del gobierno federal para resolver, pues, estas necesidades de grupos indígenas, Otomíes, PAMES y TENEC. Hay una persona que sabe, que conoce perfectamente bien estos asuntos, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, a nivel regional, y es Aurelio Sigala Páez, que, por cierto, ya había sido delegado de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la CDI, y que hoy justamente regresa, digamos, en esta semana, regresa ya para hacerse cargo de esta importante responsabilidad en Querétaro. Me quedo, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tocayo. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Y gusto, además, en saludarte y gusto en tenerte de vuelta, que estuviste, por cierto, en otros estados de la República, siguiendo en esta misma línea del trabajo que has hecho durante mucho tiempo, mi querido Tocayo. Así es, mira, llevo 25 años trabajando toda mi vida laboral prácticamente en comunidades indígenas de diferentes estados del país. Sí. Es el tema que me apasiona y es el tema de servir a la gente más vulnerable, a la gente más pobre del país, que son las comunidades indígenas, y por fortuna me ha tocado servir ahora en Querétaro. Yo en Querétaro llevo 12 años, 13 años en la delegación. En la delegación estatal de la CDI, que nos encontramos hace un mes y medio, más o menos. Sí, iba hasta la sierra. Íbamos a la sierra, ahí no sé, andabas entonces en el estado de Michoacán, también haciendo funciones de esta misma naturaleza. Entonces, regresas a Querétaro a hacerte cargo de esta importante responsabilidad. ¿Y cómo ves la perspectiva? ¿Cómo ves esta nueva realidad que siguen viviendo todavía estos grupos de los más pobres de los pobres en Querétaro, mi querido Tocayo? Pues mira, en realidad las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza histórica, estructural. No es una situación que haya surgido hace 20, 30, 40 años. Viene con la propia fundación de nuestra nación. Así fueron dando las cosas y no hemos logrado, a través de la historia, emparejar los niveles de desarrollo con el resto de la sociedad. Siempre que hay análisis, estudios, se ubica a la población indígena en los niveles más bajos de desarrollo, prácticamente en todos los rubros todavía. Desde la educación, el empleo, la salud, etc. Pero estás hablando de 500 años, Aurelio Sigala, para esto, Cáceres. Sí, 500 años, pero que sin embargo en 500 años las diferentes medidas que se tomaron por todos los gobiernos de los siglos pasados fueron medidas desde prácticamente de esclavitud, desde la colonia. Sí, claro. Si hablamos desde la colonia y si hablamos después de la época revolucionaria, pues efectivamente los grupos indígenas juegan un papel solamente de carne de cañón. Sí, claro. Sí, 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 claro. Claro. Quienes dirigieron el país vinieron siendo siempre los grupos de poder que no estaban al frente. y posteriormente en el siglo XX, las medidas que se tomaron en el siglo XX para atender a la población indígena no eran medidas exactamente para impulsar el desarrollo. En principio ni se les reconocía como un grupo valioso, importante que fundó este país. Sí, sí, claro. Que había sido el origen de la época de la historia. Claro. Si no se les reconocía como grupos incluso que no se les quería ver. Ni siquiera los primeros censos de población en el país en el principio del siglo pasado identificaba, por ejemplo, toda aquella persona que durmía en un petate o el sarahuarache era indígena. Ese era el criterio, por ejemplo. Sí, 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 claro. Y posteriormente hubo políticas desde que nace el indigenismo propiamente en México después de Lázaro Cárdenas, la política indigenista que se impulsó en el país fue el integracionismo, es decir, una política para desaparecerlos. Dependía de la SEP y había que desaparecer las lenguas indígenas. Me acuerdo de las lecturas de Rodolfo Stabenhagen, que hablaba de etnia y nación, por ejemplo, en esta de repente polarización que se daba socialmente, que parecía que a los indígenas lo mejor que les podía ocurrir era irse a la ciudad, urbanizarlos de algún modo, y olvidar de estas esencias de origen de indígena. La pobreza indígena siempre se explicó en esas políticas por su condición de indígena propiamente. Son pobres porque son indígenas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarles lo indígena para que se incorpore en una sociedad más, pues digamos, entre comillas, es moderna y más civilizada. Y entonces, la política fue seriamente impulsada durante 30 años para que dejaran de hablar las lenguas indígenas, perdieran su cultura, decían entre comillas, mexicanizarlos. Claro, sí, 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 claro. Y bueno... Incorporarlos a la nación, al desarrollo nacional. Claro. El integracionismo fue una política que hizo mucho daño a los pueblos indígenas y que marcaron la historia realmente de manera radical. Por fortuna, no se logró desaparecer lo valioso de las culturas. Y todavía, hasta principios de los ochentas del siglo pasado, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto. Sí, de 1940 a 1970, más o menos. Entonces, porque fue el integracionismo y fue la parte de la asimilación de la cultura indígena a lo mexicano. Sí. Y fíjate que las políticas en México que se impulsaban en ese tiempo eran copiadas en toda América Latina. Sí. Era la punta de lanza. Había que desaparecerlos. Sí. Por fortuna, no fue así. Después de los ochentas, hubo voces importantes, antropólogos, etcétera, estudiadores que decidieron que no, que la cultura, que cuidarla, protegerla, fortalecerla, porque es la riqueza del país. Que había que recuperar justamente esos mismos valores. Que había que recuperar, sí. Y se defendieron como pudieron, con uñas y dientes para rescatar, para mantener como fue posible en su propio contexto, esta esencia realmente de los pueblos indígenas. Sí, hubo pensadores, antropólogos muy valiosos como Arturo Barman, como Miguel León Portilla, que empezaron a impulsar otro tipo de ideas. Y además, los indígenas empezaron ya a la escuela. Hubo indígenas universitarios, no solo en México, sino en varias partes de Latinoamérica, y en este caso en nuestro continente, que pugnaron porque los indígenas tuvieran participación en las decisiones de su desarrollo. Y ahí empezó toda una revolución. Sí, un cambio. Un cambio. Un cambio de una política participativa. Evidentemente, un parteaguas histórico en este país viene siendo el levantamiento zapatista. Sí, sí, sí. Que fue en 1994. 1994. Que fue una evidencia. En evidencia, nunca se había hablado tanto en este país, como del 94 a la fecha. Nunca se había escrito tanto. Nunca el mundo había volteado a ver a la población indígena de México como a partir de esa época. Sí, claro. Y cambiaron las cosas, no como los propios pueblos indígenas hubiesen querido, pero se reformó la Constitución, se establece el artículo segundo constitucional, que prácticamente es toda la política indígena del país. Sí, claro. Se queda la CDI. Sí, claro. Se desaparece el antiguo Instituto Nacional Indigenista. Que era una contradicción en su propio nacimiento. Instituto Nacional Indigenista. Así es, por supuesto. Sería nada más para hacer algunas exposiciones ahí en la calle de Reforma, ¿no? Para eso servía, prácticamente. Sin recursos y sin nada. Sí. Y con una política de exterminio prácticamente. Sí, y de utilizar a los indígenas como una artesanía decorativa. Perdón, y lo digo con todo respeto. Sin duda, sin duda que así fue. Porque además fue una época en la que siempre se valoraba a México hacia el mundo por las culturas muertas. Es decir, la arqueología, las pirámides, nos presumías por toda la parte que habían dejado. Sí, sí, sí. Los pueblos indígenas en la parte edificada, etcétera. Pero la pobreza, la marginación, que los niños anden descalzos en la sierra, que no tengan que comer, que no tengan asqueros a la educación, que no tengan condiciones igualitarias al resto de la sociedad, eso no se volteaba a ver. Sí, claro. Entonces, hacia allá se enfocó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Que ha, como bien comentabas, revolucionado por lo menos no solamente este concepto, sino además en la necesidad de realizar acciones puntuales. Yo hace rato comentaba lo que tú mismo dabas a conocer esta misma semana, mi querido tocayo, de estas inversiones en obras públicas, en servicios, en proyectos también de inversión y desarrollo de obras, enfocados a resolver y atender estas necesidades de estos grupos indígenas. Sí, fíjate, por fortuna, Roberto Serrano, el director general de CDI, y a quien evidentemente le agradezco mucho y me reincorporo nuevamente a este trabajo, acaba de incrementar el presupuesto sustancialmente. Nos incrementó en 30 millones de pesos más la semana para Querétaro. Estamos trabajando este año con una inversión de más de 100 millones de pesos en todas las áreas. Evidentemente, la parte más importante tiene que ver con la obra pública en monto por inversión. Y hay obras, se van a hacer 13 obras muy grandes. Sí, sí leía. Pero algunas tienen que ver con obras que vienen ya haciéndose de los últimos cuatro años, cinco años. Hay dos obras importantísimas. Una es llevar el agua potable a todas las comunidades de la sierra de Valle Verde, Tancoyol, en Calma, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una obra que, cuya inversión total, en sí total, rebasa los 60 millones de pesos en los últimos años. Pero, sobre todo, las distancias lleva el agua del río Santa María, pasando por Tancoyol. ¿Conoces toda esa zona? ¿Tocayo ha recorrido? Por supuesto, sí, claro. Soy Apilca. Sí. Este año estaríamos haciendo 22 kilómetros de línea. Qué importante. Desde la Soledad hasta Valle Verde. Qué gente que ha vivido, ha vivido hasta hoy. Eso pues, sin agua, sin agua. Y que es una zona Valle Verde que la conoces bien. Sí. Es una zona hermosa. Su nombre lo dice todo. Sí. Pero no tienen agua. El agua se lleva desde el río Santa María, más allá de San Antonio, Tancoyol. Sí, qué increíble. Es muy lejos, son 50 kilómetros. 50 kilómetros de infraestructura, de tubería, de servicios, de lo que significa, digamos que a 50 kilómetros del desarrollo han vivido estas personas marginadas. Sin duda. Y por fortuna, con una relación muy cercana con el gobierno del Estado, con Avedro, en su caso, con Desarrollo Social. Sí. Y hemos impulsado ese trabajo para que esa gente... Yo viví en Tancoyol, viví cuatro años. No me digas. En mis épocas de técnico, hace 20 años, andaba comunidad por comunidad. Es la zona que más conozco. Sí, sí, sí. Y pues era realmente lamentable que la gente no tuviese agua. Sí. Igualmente la carretera, que no existía de Sollapilca hasta Sancho Nuevo. Sí. La carretera la recorrimos muchas veces a Terracería. Y por fortuna, también se logró pavimentar con este programa. ¿Cuántas comunidades de origen indígena se van a ver beneficiadas con este proyecto, con este programa? Trece localidades. Trece localidades donde la gente pues ya tiene acceso a todo, ¿no? Es una obra que se requería desde hace 500 años. Toda la vida y que siempre estaba en condiciones deplorables, en realidad. Ahora, son grupos indígenas y hablábamos también hace un momento grupos otomíes, pames. Así es. La sierra tiene principalmente grupos pames. Todo el semidesierto hacia el sur tiene que ver con población otomí. El 87% de la población indígena de Querétaro es otomí. Y también hay una gran importante grupos aquí de población náhuatl. Tenemos, acuérdate, cerca de 12 mil personas indígenas de otros estados que aquí viven. Principalmente son náhuatl, de Guerrero, del Estado de México. También son mazahuas, también... del Estado de México. Sí, y mucho de Oaxaca. Tiene, en Chico Zapoteco, Triquis, por supuesto. Pero en la sierra, la población asentada en la sierra son pames. Sí. Varias localidades en Valle Verde, en Jalpan y algunas en Arroyo Seco. Y tenemos una localidad importantísima que es Ténis, que es la cercada. Es la comunidad que no tiene, esa no tiene acceso todavía por camino. No me digas. Es la única comunidad que hay que llegar cinco horas caminando a la comunidad. La cercada está ahí... Está cerquita de Valle Verde. En una zona también geográficamente muy complicada. Muy complicada y además con un problema también bastante difícil porque al parecer son terrenos nacionales. El límite exactamente entre el Estado de Hidalgo y el Estado de Querétaro. Sí, sí. tener acceso cuando tampoco hay certeza de la tenencia de la tierra. Bueno, hemos ido caminando. Sí, Juan Rulfo y me nos han dado la tierra. Nos han dado la tierra. Oye, ¿cuántas personas viven ahí en esta zona? Es una comunidad muy chiquita. No pasa de tener 55 personas, unas 15 familias. ¿Y de qué viven? ¿Cómo le hacen? De la agricultura. Viven, siembran, autoconsumo, algo de la madera, aunque está en mi edad, pero en realidad es que sobrevive esta persona. Muchos de ellos cuando se enferman tienen que trasladarlos cinco kilómetros hasta Valle Verde en una camina de ramas y una cobija y hay personas que se han muerto, por ejemplo, solo por la picadura de un bicho, de una víbora, se han muerto. Sí, sí, sí. La presidenta municipal, Selena, trae un proyecto muy interesante, ya ha hablado con ellos, de traerlos cerca de Valle Verde, ya tienen un terreno ahí muy grande, ojalá lo logren y podamos apoyar con ellos para los servicios. ¿Hay en otros municipios también algún proyecto? Ya hoy llega renovado, ahí fortalecido, así como aquellos de actores de las películas más importantes, mi querido Tocayo, con ganas de rehacer estas cosas que tú ya conoces perfectamente bien y que se tienen que hacer en Querétaro. Fíjate que hay, sí, por supuesto, llego renovado, llego con un gran entusiasmo para retomar este tema que ha sido mi pasión durante toda mi vida laboral. Hay localidades y hay regiones del Estado a las cuales urge la atención y yo que voltear a verlas. No puede ser un indolente, la verdad, ante el sufrimiento ajeno y sobre todo cuando son poblaciones que merecen tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de acercarse al desarrollo, a los servicios. Algunas están, por ejemplo, en Cadereyta, que hay una pobreza muy alta en Cadereyta. Estamos hablando de los Juárez, de las Viguitas, de toda esta zona en la Pastilla. Sí, sí, sí. De todas las zonas que son zonas muy pobres. El semidescierto en Querétano. Algunas localidades del semidescierto también, por ejemplo, en Peñamiller. Peñamiller. Peñamiller, tenemos que voltear a verlo. No solamente la sede de todos. Este... Ahí tienes que para llegar a Tolimán. Tolimán. Y tienes que llegar a Colón. Así es, Colón. Fíjate que Tolimán, por ejemplo, Tolimán, y Amealco. Ha recibido los últimos años, los ocho años, diez años, inversiones enormes. Este Amealco prácticamente se transformó la zona indígena en temas de servicios en los últimos años. Todas las comunidades tienen agua, luz, alcantarillado, la mayoría de alcantarillado, caminos, accesos. Y se ha transformado. Ha habido inversiones importantes también en Tolimán. Estamos focalizándonos más a la sierra San Joaquín. Olvidados por muchos años. Hoy estamos llevando a cabo un proyecto realmente importante, tocayo. Llevando, le invertimos los últimos cuatro años 80 millones de pesos a San Joaquín. 80 millones de pesos para llevar 46 kilómetros también de red de tubería de agua potable desde San Javier, que está aquí en la carretera. Sí, sí, claro. Pasando por 19 localidades, incluso la cabecera municipal y hasta el de Coni. Y se cierra este año ya ese proyecto. 80 millones de pesos. 80 millones los últimos cuatro años. Este año estaríamos invirtiendo en San Joaquín cerca de 10 millones y ya cerramos el proyecto al 100%. Déjame hacer una pausa en esas manos. Adelante. Con Aurelio Sigala Páez, mi tocayo, que además es delegado de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre estos proyectos y sobre todo también de lo que va a llegar en otros municipios donde desde hace muchos años se requiere este tipo de apoyos de parte de los gobiernos federal, estatal y también municipales. Hacemos una pausa, 7 con 57 de la mañana es muy breve, regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¿Y cuántos proyectos hay con esas características? En los últimos dos años te podría decir que se impulsaron al menos 300 proyectos. Te puedo decir que el 90 y tantos por ciento sigue funcionando por la capacitación, porque además los proyectos son de continuidad, es decir, si se les da un recurso para una microempresa y funciona, el siguiente año se les duplica el recurso y el tercer año se le vuelve a dar. Pero los tres años consecutivos tenemos todo un equipo de asistencia técnica y contratamos capacitadores y contratamos ingenieros técnicos. Los tres años están con ellos. Sí, claro. Y además el técnico de Monterrey, la OTEC propia, asignan muchachos por proyecto. Sí, claro. Y hay una gran... ha ido cambiando la situación. Y hay respuesta, y hay compromiso, y hay seguimiento, y hay resultados. Y la mentalidad de la gente va cambiando. ¿Qué es el asunto? Cambiar el asunto y decir, el desarrollo también es responsable de tú, sobre todo. El gobierno te puede ayudar, pero de sacar a tu familia adelante, de que vaya a la escuela a tus hijos, de que tengan zapatos, es responsabilidad tuya. Oye, ¿y ahí cómo hacer para lo que decías al principio? No perder estas esencias, esta identidad de los grupos indígenas y que se mantengan... Hasta la misma lengua toca ahí. Ese es un tema fundamental, porque esa es la razón justamente de ser de los pueblos indígenas. Es su cultura, su historia. Hay que reconocer que son culturalmente grupos diferentes al resto de la sociedad, porque, bueno, ellos hablan sus lenguas que son milenarias, tienen una forma de ver la vida, la cosmovisión, su vestimenta, su propia gastronomía. Y también ahí hay un fenómeno que es muy peculiar en Querétaro, particularmente en Querétaro. No pasa en el país. Un fenómeno que tiene que ver con que hace 20 años, yo lo recuerdo, hace 15 años hacia atrás, los indígenas negaban su identidad. Les daba mucha pena. No, no lo expresaban. Había mucho más rechazo hacia ellos. Y hoy no. Hoy hay una gran cantidad de comunidades que nos piden reconocerlos como indígenas. Y que en realidad muchas no son. Sí, claro. Pero hoy en Querétaro, bueno, más de 80 mil personas de origen indígena, pero en los censos, por ejemplo, en el último censo del 2015, cuando se hace el examen del censo y se hace la pregunta de autoadscripción, es decir, ¿usted se reconoce indígena? Sí. Hay 300 mil personas que dicen que se reconocen indígenas. Aquí en Querétaro. Que dicen que se reconocen. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues en los estudios ya más certeros. Más puntuales. Más puntuales. Por hablantes de lengua indígena. Sí. Es decir, cuando se le bate el censo, se le pregunta a la familia que si hablan lengua indígena. Y si un integrante de la familia le habla, el papá o la mamá, a toda la familia se le reconoce como indígena. Mira. Y siendo así, nos da 80 mil personas. Cuando vas a un lugar y le dices que es, aunque no hable lengua indígena, pero le preguntas si se reconoce como indígena, son casi 300 mil. 300 mil personas. Llama la atención muchísimo Pedro Escobedo. Aquí hay gran cantidad de personas. Una zona en un corredor industrial, en una zona urbana, pues. Yo recuerdo que hay tres localidades indígenas. La D, la Lira, San Clemente. La D, la Lira, se cree que sí, están reconocidas indígenas. Pero muchísima gente más. Colón. En fin. Y eso es un fenómeno para nosotros muy interesante porque hay localidades que van a la propia institución a pedir apoyo y no están en los catálogos registrados. Y bueno, ellos argumentan toda su historia de mayordomías, etcétera. Y es muy valioso. El tema del autorreconocimiento tiene que ver también con que ahora la población indígena no se avergüence de ser lo que son y de ser orgullosos de su identidad. Ahora, han servido, y te pregunto también, haciendo un balance, tú eres muy concreto y además en eso mi querido Tocayo Orilo Sigala Paez. Han servido, yo he escuchado, mira, es que vamos a abrir una casa de las artesanías para que vengan a vender aquí los productos de origen queretano. Incluso para llevarlo a otras partes, a otros estados de la República, hasta a otros países. ¿Han servido realmente para no solamente comercializar los productos de origen indígena sino para dignificar el trabajo, la vida, la realidad que viven las comunidades de origen indígena en Querétaro? Creo que tenemos dos puntos importantes en los cuales se fabrica y se vende que es la Casa de la Artesanía en Querétaro y el Centro Artesanal también aquí en Allende 20 en la ciudad de Querétaro. Siguen funcionando. Siguen funcionando muy bien. Hay una cosa que es dinámica la situación. Uno, en su pensamiento microempresarial, dice, esta es una microempresa, te pones aquí y de aquí no sales y aquí vienen a vender. Aquí en Querétaro hay un fenómeno muy chistoso. La gente se apropió de esa casa ya. Es una organización grande de indígenas que andaban en la calle. Llueva, pero viene a gasol, calor con sus hijos chiquitos, que todavía hay mucha gente ahí. Afortunadamente en una buena relación con la presidencia municipal y con el gobierno del Estado se estableció la casa. Se invirtieron seis millones de pesos y la gente sigue vendiendo ahí, pero también sale a vender fuera. Lo importante de esa casa es que todos los que están ahí han pasado por procesos de capacitación y certificación de calidad, de diseño. Ellos fueron con el TEC de Monterrey. Les pagamos un diplomado de cuatrocientos mil pesos para que se capacitaran. Sí. Y esta gente es la que tiene la mejor calidad de la artesanía y se vende en exposiciones en todo el país. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con los grupos que no pertenecen a esa casa y que también son indígenas? Pasa que hay diferentes, en sus colonias, tienen proyectos productivos. Tienen, hacen muñecas acá para el lado de la cuesta, acá arriba donde vienen las margaritas. Sí. En grupos hay proyectos y lo venden también. La muñeca se ha revalorado, que es la artesanía principal de las indígenas en Querétaro, se ha revalorado inmensamente. En lugar de caer. Sí, sí. Hace ocho años la muñeca Tomy era pues una mercancía sin calidad, sin valor. Sin valor. Hoy no, hay muñecas que se venden en mil pesos. Sin valor comercial y sin valor, digamos, en la producción. ¿Qué se hizo con ellos? No solamente mejorar la calidad, el diseño, el tipo de tela que se utiliza, la iconografía, sino también que tengan muy claro ellos qué es su identidad, su cultura. Sí, 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 claro. La próxima semana, después del 20, un mes del 20 de abril a mayo, van a estar en Estados Unidos, en grupos artesanales de aquí, en la Feria de las Culturas en Arizona. Y bueno, están muy contentos, porque van a llevar de aquí. Grupos de queretanos. Queretanos, muchachos de Amialco. Indígenas queretanos. Indígenas queretanos, que van a llevar toda la riqueza cultural que tienen aquí, desde no solo muñecas, sino hacen una gran cantidad. Por ejemplo, están haciendo diseños con tenis, tipo bombas, tipo blancos. Ellos los bordan, ahí los fabrican ya. Sí, sí, sí. No solamente muñecas, bolsas, tejidos y lados. También mucho tema del mármol, se ha impulsado en Cadereyta. En Bizarron. En Bizarron, Alfarería de Amialco, que es una de las actividades principales de Amialco. Hay más de 200 familias que hacen alfarería. Es decir, el tema de todo esto tiene que ver con la capacitación. Capacitación. Y capacitación. Y capacitación. O sea, asistencia técnica, calidad. Y decías tú, cambiar el chip, cambiar la forma, cambiar la forma de ver la vida, cambiar la forma. Sin que pierdan su esencia, pero que sí se puedan incorporar, por lo menos, a un esquema que realmente les permita un desarrollo. Y romper, además de Tocayo, finalmente, esa dependencia que se estableció malamente durante muchos años, por lo menos en nuestro país. Sin duda, se fue creando un círculo perverso en el cual todos fuimos corresponsables. Todos somos corresponsables. Y tiene que romperse. Porque el desarrollo de la familia indígena, de la comunidad, depende de la comunidad indígena y de la familia. El gobierno estamos para apoyar, sostener, asesorar, ayudar a conducir. Y tiene que apropiarse de su propio desarrollo. Sí, parece fácil, pero se tiene que tener una visión y se tiene que tener también la posibilidad. Y se tiene que tener también la inteligencia para poder sobreponerse a ese tipo de realidades. Porque cuando llegas, este discurso está muy bonito, muy padre, muy bien y todo. Llegas a la realidad, llegas a Valle Verde y te encuentras en Sollapilca y dices, ¿y aquí qué carajos vamos a hacer? Esto es transgeneracional. Tenemos que, mira, los mejores proyectos de estos años últimos han sido los que han impulsado a los jóvenes. Sí, sí, sí. Hay muchos con jóvenes, con las mujeres. Nos decían a veces alguna mujer en una comunidad, ya no traten el tema del alcoholismo con la gente mayor. No podemos ya. Ayúdenos con los jóvenes. A ellos sí, denles trabajo. Es la generación que sigue la que tiene que ayudarnos a salir de la situación en la que vivimos. Naturalmente, la CEDEI no tiene toda la... nos falta muchísimo por apoyar y programas distintos. Por eso hay diferentes instituciones que también lo trabajan. Pero tenemos 500 niños en albergues. De esos niños que salen, los becamos para que sigan en la secundaria, en la prepa. Y ahorita tenemos 104 jóvenes en la universidad. Ya me invitas. Yo los quiero conocer. Quiero conocer a dos, tres. Con todo gusto. Te toca yo para platicar con esos muchachos. Por supuesto. Yo conocía, por ejemplo, jóvenes de origen triqui, que se han vivido en Querétaro, aquí en el norte de la capital. Que ya son médicos, que son arquitectos, que ya van a la universidad. O sea, hay jóvenes triquis que se les dieron becas. Hay 100 jóvenes indígenas en los campos de la UAC, en la UTEC, en Amearco, en Jalpan, en Calderita y aquí mismo. Que han sido, que llevan becados de años, esas 100 jóvenes cada, son 100 becas por año. Entonces, pues mira, la idea es también cambiar desde el fondo de ellos. Sí, claro, en esa concepción de la historia, de la naturaleza, de la realidad que vivimos en estas comunidades indígenas, en el estado de Querétaro, con proyectos productivos, con proyectos que realmente resuelvan las demandas, las necesidades, la escasez en la que han vivido históricamente, la pobreza. Como tú también bien señalabas, Tocayo, y que pues haya un verdadero cambio en favor, no solamente de ellos en su propia identidad, sino de nosotros, pues, como sociedad. Eso es el tema fundamental. O sea, ¿cómo los vemos de aquí para allá? Sí. En realidad, mucho del rezago en el que vivían y viven aún, tiene que ver cómo han sido ellos vistos desde afuera. O sea, no hay nada más perverso, creo, que la discriminación y el rechazo, la exclusión, la falta de oportunidades, relegarlos por su color de piel y la forma en que hablan. O sea, ese tema es realmente delicado y grave. Le corta todas las posibilidades. Cuando un joven indígena entra a una universidad y es rechazado y es, hace bullying, etcétera. Cuando una mujer indígena, aunque traiga el recurso vestida de indígena, entra a Liverpool, a un lugar caro. Porque todo el mundo cree que va a robar. Sí. No piensan. Sí, sí, porque es esta idea absurda, ¿no? Hay un estereotipo hacia lo indígena que debe borrarse. Hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que valorar la riqueza que tienen las culturas indígenas. Hay estereotipos de que son borrachos, flojos, etcétera. Pero no, eso tiene que cambiar porque no son así. Llevo 25 años en este tema y he visto cómo han cambiado las generaciones con los pueblos indígenas. Y he visto también que, por fortuna, ellos revaloran mucho más su identidad y su orgullo. Sí, sí, sí. El orgullo de pertenecer a una etnia y a un pueblo indígena. Tocayo, Aurelio Sigalapa, te agradezco mucho, delegado de la CDI, de esta Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Creo que hay temas que tenemos que seguir ahí avanzando y que seguir puntualizando, pero que estaremos abiertos siempre para conocer estas experiencias y estas historias de vida que sin duda se deben convertir en ejemplos para lo que tenemos que pensar y hacer el día de hoy. Al contrario, Tocayo, te agradezco mucho. Tú siempre has sido muy interesado. Y un conocedor, además del tema indígena, te agradezco mucho la oportunidad de darlo a conocer. Y estoy a las órdenes cuando tú consideres y gustes. Aquí estoy. ¿Dónde está la CDI ahora? La CDI está en la Colonia Virreyes, atrás del Hospital General. Ah, ya, correcto. Cambió, cambió, porque tú estabas acá en Madero. Estaba en Madero, la cambiamos ahí. Cambiaron atrás del Hospital General para que tengamos ahí contacto permanente, como siempre. Gracias, Tocayo. Aurelio Sigalapa, es delegado de la CDI en Querétaro. Que tengas un buen día, Tocayo. Buen día, Tocayo, muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 8.15 de la mañana. Su opinión siempre la más importante. En una pausa volvemos enseguida.